Vaya que sorpresa me jugó la vida, me topé de frente y sin ningún aviso Alguien que cambió todo lo que sentía, que ironía Una cara hermosa y un cuerpo divino, me pone a temblar cada vez que la miro Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino Es la vecina una inyección de vitaminas, la que enciende cada día y que me hace suspirar Porque ni en sueños me la imaginé y ahora es mía nada más Es la vecina la que me pone de buenas y se me olvidan las penas de este mundo material Lo que la gente diga nos da igual, nada ni nadie nos podría separar Es la vecina una inyección de vitaminas, la que enciende cada día y que me hace suspirar Lo que la gente diga nos da igual, nada ni nadie nos podría separar Hermitos poderoso y que maravilla Lo que la gente diga nos da igual, nada ni nadie nos podría separar Lo que la gente diga nos da igual, nada ni nadie nos pretty Lo que la gente diga nos da igual Gracias por ver el video.